muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a crono trigger y si estamos cada vez más profundo del en la en lo más profundo de la pura maldad y si aquí tenemos otro ascensor ahí fue donde dejamos el vídeo por ahí en el anterior capítulo y bueno sin más que decir si esta vez coloque a crono porque bueno se me había olvidado guardar la partida y bueno esta vez decidí colocar a crono y no hay la porque el giga mutante es más vulnerable a la magia que al que a los ataques físicos así que bueno ahora sí vamos a ir a subir en el ascensor sea que me daré una vuelta pues quién sabe y si tenemos luminators y si no vamos a usar ciclón y si bueno salta azote y al ataque en esos luminators vamos al ciclón y listo vamos a ver si con eso le ganamos o no uno menos y vamos a ver si con eso le damos sin y si ganamos pero que aumenta el nivel y signo que no creo que pueda cambiar o o quizás sí pero por ahí me imagino que hay la que está más cercana de subir el nivel que el resto sí efectivamente y si lo hice bien aunque aquí bueno lo cambiaba bastante rápido y si eso descubre que estos partos son vulnerables a los ataques del fuego corte al alcohol y fuego 2 un no todavía le falta no he mirado lo de rollo lo demás bus y todo eso pero bueno más adelante ahora sí vamos a ver si con este corte alcohol sea más que suficiente para acabar con ellos sí efectivamente magus aumenta el nivel pero no aumenta el nivel lo cual voy a mirar y si voy a cambiar por robo y marley si antes de nada robo y marley si efectivamente y si vamos a ver vamos a ver quién va primero ah claro están confusos pues nada voy a usar el tirachinas y ya está eso robo esos cyborgs confunden eso es lo malo ahora sí los levanto y pum empácate tirachinas y listo aunque debería curar a los demás con beso pero bueno uno menos y voy a usar la técnica del beso en ella misma para curarse a para curar su salud aunque se cura poco pero de que cura cura ahora sí ahora sí beso para robo y listo le quitamos la confusión y bueno vamos a ver si con eso sacudida bestia aclaró el caos vaya 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 este robot sí que confunde vamos a usar tirachinas más bien para evitar complicaciones porque va a terminar confundiendo sí o sí ahí la aumenta de nivel ahora a mirar quién va a ser siguiente en ser cambiado luka luka por ahí la y por supuesto voy a ir a curar con el rayo sanar y listo ahora sí llegamos a nuestro destino una travesía muy bastante movidita no creen sincronito vaya nombres doble bomba o ah no doble bomba sí sí doble bomba por lo menos nos deshacemos de uno a ver si alguien está listo o antípodas dos y si luka se le acabó el maná pero ganamos eso es lo importante robo aumenta el nivel y esta vez no hay prisas para cambiar de compañero y listo ya hemos hecho algunos cambios aunque sean leves sí voy cambiando de compañero según el nivel que se requiera y bueno se viene el flash rana flash rana y el marley que se encargue de curar y sí luka está en las últimas flash rana y listo bye bye pardos y si voy a estarme curando debido a que estos enemigos en serio sí que hacen mucho daño aunque claro este es podría decirse que es el escenario final normal que los enemigos sean más fuertes y descubre que ellos son vulnerables al fuego vamos a ver qué tal les va con el hielo no o quizá o quizá o quizá me equivoque sí de un solo golpe de un solo golpe de un solo golpe y más le aumenta el nivel lo que aumenta el nivel y destrozamos todos los paneles y ahí está el punto de guardado y si puede que aún sea muy pronto para guardar por ahí así que bueno voy a cambiar y ya y listo y listo primero vamos por el cofre y luego guardo y si la onza de velocidad debería equiparse la crono voy al punto de guardado usar el refugio y guardaré por el momento pero no lo voy a dejar por ahí porque es demasiado pronto me quedaría demasiado corto el vídeo y listo ahora sí cofres y bueno enemigos paneles y bueno ahí aparece me imagino que debe ser ese otro ah no es un jefe bueno pues no hay razón para aclaró una pena ahorita vuelvo y bueno ahora sí esta vez sí voy a colocar a crono y si este enemigo es vulnerable tiene recién más daño de la magia que de las que de los ataques físicos ahora sí nos enfrentamos a otro jefe al jefe mutante y si voy a usar descarga y no voy a hasta a ponerme con ataques dobles y si y deja crono debilitado y si parece que la base absorbe la luz bueno absorbe la magia más que todo voy a ir a usar como prioridad curar a crono y si se va absorbiendo a sí mismo y bueno y 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 el jefe mutante voy a la zona caótica y Si, a ninguno les causa caos Eso es bueno Y bueno Más, aunque debería curar a Crono la magia En lugar de usar el ataque Y si, creo que lo desperdicie Más bien, usaré el turno de Magus Para curarle ¿What? Eso sí que fue random Vaya, tremenda sorpresa Roca blanca Y Megalixir Voy a ir a curarme Con refugio Y bueno, voy a curar con refugio Y guardar ¿Cuál momento? Sí, voy guardando más peces Porque uno, quién sabe Me pregunto un jefe y todo eso Y na, no es lo que quiero Y si pierdo Pues que Regrese ahí Mmm, ahí llegamos Wow, ¿y ese portal? ¿Será Dalton o la reina? Ah, no Será una larva en la voz Vaya Vaya, hace tiempo que no la veía Hace tiempo que no la veía La larva en la voz Y bueno Mmm, voy a usar agujas Y Magus Mmm Lo malo es que No Magus Que ataque normal Sí Agujas de larva en la voz Y sí Con Krono No nos hemos enfrentado A A la larva en la voz Pero ¿Tama? Es la primera vez Para Krono Enfrentarse a la larva en la voz Pero no para el resto Eso era lo que quería decir Vaya Se la está tomando Contra Magus Aunque Magus Mmm No reciba mucho daño Y agujas Para la larva Vamos a ver si con esto Acabamos con esa larva en la voz O no Todavía no Vaya Cuánta resistencia tiene Esa larva Voy a seguir atacándolo Aunque debería curarme Bueno Voy a usar el lápiz Para curar la salud En el turno En Magus Aprovechando de que No pega tan fuerte No tiene ataques Que pingen tan fuerte A esta larva Bueno Sí tiene Pero Le dan al caparazón Y eso Activa Desencadena Un contraataque Un peligroso Contraataque Así que voy a Enfocarme En el pico Y con eso Le ganamos Y sí Puede que llevamos Mucho tiempo Sin enfrentarme a esa larva Pero me acuerdo De sus debilidades Y listo Sigamos adelante Los paneles Claro No podría faltar Voy a usar Sanar Esta vez es el turno De De Frog En curar A la que no Cauce caos Vaya parece Una reacción En cadena Y sí Voy a curar Con Frog Y Bueno Los paneles Atacan Ahí viene La La Magia Oscura Materia Oscura Quiero decir Y Les ganamos Pero no aumenta el nivel Magus aumenta el nivel Y bueno Hemos llegado Y bueno Sería mejor momento Para dejar el capítulo Por ahí Y el otro día Vamos a Entrar En esta puerta Así que muchas gracias A todos ustedes Por llegar hasta aquí Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego